¡Suscríbete al canal! 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 ahí se ve lo que simplemente los barrotes de lo que es el cementerio y al otro costado es donde está lo que es el parque acá están los emprendedores vendiendo lo que es agüita acá se encuentran los emprendedores muchachos y muchachas como decimos acá en el salvador señoras y señores pues acá estamos en san miguel esperemos llevándoles este vídeo esperemos que les guste ya que yo yo mismo la verdad me deleito de ver mi mi departamento de ver mi departamento en que pueda andar en sonzonate santa ana pero este es mi departamento y este es mi departamento ahí había un accidente ahí están los señores agentes y está la policía tratando de arreglar acá nos encontramos en el área comercial digámoslo así por lo que es la zona de lo que son las las ventas de pizza de pollo le encontramos en este sector de hamburguesas de farmacia es una zona muy muy comercial acá en este sector donde vamos es una zona súper comercial acá en san miguel la perla de oriente como siempre le voy a repetir trópico y en a mi mano izquierda ahí lo pueden ver el trópico inc allí está emblema de san miguel hay otro lugar que es muy mencionado no sé si existe aún que le conocemos como la jungla migueleña yo se mejoró que estaba muy pequeño cuando lo voy a mencionar pero no sé si existe aún la jungla migueleña y este apoyo campero está el wendy lo que era burger king también pero por venir hablando ahí no dijimos los lugares acá están los que arrancan los espejos a los que no sé qué pasó ahí está en redes sociales un vídeo donde arrancan espejos y disculpen si el vídeo queda un poco tuerto queda torcido pero me va costando porque la verdad que si acá hay mucha vigilancia hay muy de tanta seguridad que hay igual seguridad para nosotros principalmente entonces hay que respetar y si hay un hoyito la cámara si se mueve ahí están los taxis con la sm san miguel ahí está como dicen tanto todos están registrados creo estos creo que no hay piratas a mi costado izquierdo tengo el charley en el estadio charley ahí se pueden ver esos árboles que conocen como de la sagrada familia que es donde está el le charley ahí hay un banco cusca un banco cuscatlán así a estas horas ahí las personas vendiendo el agua porque el calorcito ahí está fuden pues aquí vamos en la rubel mis amigos y mis amigas queridos suscriptores acá vamos siempre tratamos de llevar y yo sé que tenemos muchos suscriptores de lo que san miguel la verdad yo sé que si yo no sé pero algo me dice que nuestros suscriptores bastante son del sector de san miguel y por eso siempre cuando podemos y venimos a hacer diligencia venimos de paseo acá donde la familia san miguel tratamos de llevarles estas tomas estas bellas imágenes que yo mismo soy el primero que de medir que me da un le digo algo una alegría enorme la verdad me da una alegría enorme el poder compartírselas y yo soy el primero al irla viendo y después también de poderla ver antes de editar algo que tenga que editar ahí o ponerle algo aunque sea bien fácil un vídeo porque no ponemos música de fondo en cambio si andamos en turicentros en balnearios siempre hay dj ahí amenizando eventos como a la orilla las piscinas y uno tiene que ingeniársela para tener que sacar esa música entonces esperemos nos entiendan porque algunos vídeos les ponemos música pero es que tratamos de cubrir música sobre música como dicen tratar de ponerle una que no tenga que sea una música sin derecho de autor para que youtube nos notifique de que el vídeo si puede ser subido que es apto para poderlo subir poderlo compartir el día de ayer tenía un vídeo ya de 24 horas y en el cual youtube todavía no me aprobaba yo había puesto un estreno tentativo primero lo puse para dentro de ocho horas luego lo cambié pues casi en 24 horas youtube me aprobó el vídeo que si podía ser publicado entonces pero ahí está el vídeo ya lo pudieron ver que es el de los el de un lugar muy bonito al cual nosotros fuimos la verdad muy 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 bonito el lugar donde nosotros fuimos que todos lo vieron lo que es de cameron salinita pero miren a dónde estamos ya estamos en san miguel de punta a punta para tratar de llevarle los vídeos a cada uno de ustedes acá en esta zona también de san miguel que les traiga recuerdos bonitos bonitos así como me los trae a mí también de estar acá en mi departamento acá a un costado vivo en un municipio de acá de lo que es san miguel san miguel y ahí estamos como dicen ahí está ahí hay lugar en comercial hay ahí que hay muchos hoteles o automoteles como se le llama de 24 7 muchachos yo creo que hay creo que de los de las cosas que eran 24 7 que se mencionan hoy en día los primeros creo que fueron los moteles o hoteles en ser 24 7 y acá en san miguel no es la excepción ya que se encuentra mucho estado jose n saludos don jose n siempre y le grabamos a don jose n tratamos de grabarle a don jose n siempre por ahí iba la ley como decimos ahí va la patrulla y va la pnc pues seguimos la marcha solo hicimos una detención en lo que es el semáforo y seguimos derecho acá ya estamos casi en el sector de lo que es metro centro san miguel ya ya pasamos lo que era prisma que se estará inaugurando el día a la fecha 4 de mayo la fecha 4 de mayo se estará inaugurando prisma san miguel que está ubicado específicamente en que lepa acá estamos en el sector de metro centro para que ustedes lo puedan ver estamos en metro centro san miguel acá están los buses que van para usulután la unión y el cuco y chilanguera chililagua san pedro pues ahí está el parqueo de metro vamos a ver si enfocamos allí pueden ver ahí está el parqueo de metro centro san miguel así a estas horas que muchas personas brindan lo que es el servicio a los parabrisas y bueno algunas personas siglos los dejan bien pulidos como decimos acá pueden ver la evolución que ha tenido san miguel en sus comercios la verdad san miguel es una ciudad muy desarrollada este hablando en negocio en comercio es un lugar que muchas personas lo buscan porque acá pueden encontrar algunas cosas que para no ir hasta san salvador de muchos lugares vienen hasta acá no es necesario ir hasta allá porque lo por lo menos lo que son en bodegas por decirlo como en cartera también ya se manejan en este sector ya se manejan lo que son carteras lo que son punteras ya se hallan en lo que es por por mayoreo también en este sector se encuentra en este sector acá vamos buscando el sector de lo que antes se le conocía como los leones y ahí está el rótulo donde dice la unión a 46 usulután a 36 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 6 7 9 10 9 10 10 10 10 11 15 15 al tamarindo, a las tunas a playas negras hay tantas playas acá en el oriente hay tantas playas bonitas la verdad en el oriente del país por acá se encuentra lo que es un vidrí y más adelante una Texaco después está Walmart y a un costado a nuestra derecha va a estar Garden Mall está el nuevo centro comercial pero esta vez no lo vamos a visitar porque para eso necesitamos tiempo y le traemos dos horas y media de camino así es que lo dudo lo dudo, ya traemos dos horas de camino así es que lo dudo mucho Garden Mall se queda para la próxima que vamos a visitarlo acá vamos como para el Cuco ahí está Walmart y a la derecha se encuentra el Garden Mall que se le conoce también ahí van a ver una colita por lo menos aquí está Walmart pues pasamos Walmart después de Walmart se encuentra la Universidad Europea algo así creo que ahí cuando vea el rótulo termino de aclarar como se llama creo que sí europea algo así tiene indican una galvaniza acá afuera ya de San Miguel ya saliendo de San Miguel acá por donde está la iguana un turicentro llamado la iguana y a este costado derecho siempre está lo que la Academia Europea colegio dice bilingüe Academia Europea bueno allí se pudo ver acá en este sector si seguimos grabando allá donde está el rótulo azul en esa pasarela es donde queda acá en San Miguel la Universidad Nacional la Universidad Nacional acá en San Miguel para aquellos que son nuevos en ver los videos y nunca han visto donde queda la Nacional pues acá en esta pasarela aquí es la Nacional a mano derecha está la entrada de la Universidad Nacional y para aquellos que también por primera vez están viendo nuestros videos acá nos encontramos también a nuestra izquierda lo que es el ingenio Chaparrastique ya que muchas veces les hemos hablado del ingenio Jiboa pero poco les hemos hablado del Chaparrastique a nuestra mano izquierda es donde están los camiones llenos de lo que es caña para ingresar para lo que es la azúcar y aquí a la orilla podemos ver vamos a hacer un alto ahí está el ingenio Chaparrastique ahí lo pudieron ver acá se encuentran los que son las rastras ya para salir nuevamente a tres viajes de caña nuevamente y allí vamos a ver una que ya viene con caña todavía la zafra ya no ha terminado sigue la corta de caña a esta fecha todavía creo que estamos a fecha 26 ahorita creo que estamos a fecha 26 acá en el oriente del país y nosotros vamos buscando el sector del cuco a ver cómo nos va buscando el sector del cuco vamos a ir a ver qué vemos en el cuco así es que este high-loss no ha pasado a toda velocidad nosotros como andamos una cucarachita aquí no la verdad no nos gusta andar rápido cada quien pues sabe bueno él sabe lo que hace como dicen pero es mejor prevenir que lamentar y acá vamos rumbo al cuco muchachos próximamente se viene en vídeo del borbollón y de otros lugares del oriente del país ahí podemos ver esa ruta no tiene yo creo que es es ruta de no logro ver si es vean cómo se las ingenia la gente acá parte bueno pero vean también corre en peligro en las motocicletas andar cargando así la verdad es muy peligroso en las motocicletas también ya seguimos en esta sombra acá por lo que es la ceiba este sector es conocida como la ceiba al fondo queda lo que es el tecomatal el zapotal lo que es el adial son tanto el tráfico ahorita está más de ingreso para lo que es el sector de san miguel hay muchas personas que ingresan este día lógico ya está cayendo lo que es la tarde ya es de la una y media algunos vienen ya de también de los turist centros puede ser de la playa como acuérdense hay personas que reservan para dos tres días y a este día les tocó salir y su salida ha sido a la una entonces hace media hora que ya vienen del cuco es lo que se hace prácticamente desde el cuco hasta san miguel lo que es una media hora como vamos de san miguel les vamos a mostrar donde fue que grabamos el video la vez pasada acá en lo que es la aventura del mono pues la aventura del mono se encuentra a mano derecha y ya les voy a indicar solo que hay una curvita ahí y ahí está lo que es la aventura del mono ya casi llegamos ahorita me imagino que debe estar ya muy lleno de personas ya que con los calorcitos que se están dando ya de este verano al fondo podemos ver una loma que florece lo que es parece que no sé si son hoja o flor de cortez acá está lo que es la aventura del mono hoy lo agarramos al siguiente costado ahí van a ver el rótulo del mono yo ya les presenté ese video vayan a verlo si no lo han visto la aventura del mono acá en este lugar que es conocido como el mono acá la entrada de Sánchez y más adelantito tenemos lo que es Cantora lo que hay una historia ahí en este lugar de Cantora esta bajadita me trae muchos recuerdos porque cuando yo estaba con mi abuelo que era mi abuelo postizo que no fue mi propio abuelo me acuerdo que andábamos en un Nissan Junior me acuerdo que veníamos a San Miguel casi que a estas horas y me recuerdo mucho en ese entonces yo me acuerdo que empecé a conducir a los ocho años ya que donde yo me crié bendito Dios había pues ahí me cayó una llamada pues la historia de Cantora casi ya vamos llegando a lo que es la finquita acá conocida también como Corrales este sector donde venden los garrobos los cuzucos y los pericos pues la historia es que cuando yo aprendí a conducir a eso de mis ocho años de edad pues ahora ya estoy viejito ya viejito viejito y aún Dios me permite todavía gracias a Dios donde yo me crié donde una familia que yo quiero mucho y si soy como dicen correspondido pues que sepa esta familia de que yo le tengo un gran aprecio a cada uno de ellos lo que es la familia Posada Barrientos y si yo los aprecio mucho porque gracias al abuelo de ellos de todos los los que ahora han quedado de los jóvenes más que todo ya que bueno mis tíos que se les llamaban así yo yo les llamé tíos desde que era un pequeño ya que me crié con esta familia y la verdad déjenme decirles que yo aprendí a conducir gracias a que me crié en ese lugar en esa hacienda me crié con ellos me crié jugando entre tractores entre vacas entre ganado entre me acuerdo que eran 70 vacas ahorras como le dije 70 cabezas de vacas ahorras tenía más de 100 vacas de ordeño en ese tiempo donde yo me crié entonces me crié rodeado de todo tipo más los terneritos de cada una de las vacas esa es una de mis historias de mis anécdotas que les voy contando porque me recuerdo tanto tanto y que antes esta calle no era acá a mi derecha aquí donde está esta casa exactamente en ese mango era la entrada para pasar era la curva que había pero cuando hicieron la calle nueva la cambiaron y la dejaron recta y quitaron esa curva que hacíamos ahí en ese sector y ese día es cuando yo comencé a conducir a mis 8 años de edad gracias a esta familia la cual me brindó todo el apoyo me brindó todo me brindó techo me brindó comida me brindaron todo gracias a la familia posada de todo corazón algún día verán los videos gracias a cada uno de ellos yo sinceramente les digo soy simple porque tal vez no visito a nadie pero en mi corazón esta familia y cada uno de ellos habita siempre en mi mente en mi corazón y van siempre en mis oraciones para ellos van mis oraciones yo sé que Diosito las escucha y van mis oraciones aunque nos haya pasado un poquito de todo a cada uno ya de ellos en especial unos primos que bueno no voy a mencionar mejor pero sí que sepan mis primos ahí que sí de verdad se les quiere la verdad solo así voy a decir se les quiere a mis primos acá vamos en el sector del delirio suscriptores vamos en el sector del delirio vean acá ya estamos cerquita de lo que es el cuco ya ahí vean bien los rótulos para que no se pierdan cuando vengan para el cuco los que van para usulután vean ahí agarran para la derecha se salen en la primera rotonda y los que van para el cuco se salen en la siguiente rotonda en la siguiente rotonda se salen ahí pueden ver las rotondas y será hasta aquí el video que Dios me lo bendiga y será hasta la próxima que Dios me lo bendiga Gracias por ver el video.